Música Los lindas jugaban con su pelotita De pronto la pelota agarró de bajadita Y los que la miraron correr de bajadita Gritaron asustados la pelota de bolita Y agarré la garrita, me botaré unos lindas Y agarré la garrita, me botaré unos lindas Música Música Lollita jugaba con su pelotita De pronto la pelota agarró de bajadita Y los que la miraron correr de bajadita Litaron asustados la pelota de Lollita Y agarren, agarren la pelota de Lollita Y agarren, agarren la pelota de Lollita De pronto la pelota agarró de bajadita Y los que la miraron correr de bajadita Litaron asustados la pelota de Lollita Y agarren, agarren la pelota de Lollita ¡Vamos, Gisela! ¡Gisela! Y anoche era un sueño, tú me diste un beso Y anoche era un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¡Abracen! ¡Abracen con nosotros! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hay una mamón aquí! ¡Suscríbete al canal!